¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo descubriendo talento si hoy nos toca 14F Legnavier, así que ya mismo comenzamos con este vídeo Este 14, ni flores, ni bombones, no sientes culpa a pesar de tus errores, este día es importante y al resto irrelevante, no todo son palabras cuando te faltan acciones Hay quienes conmemoran, hay quienes se enamoran, hay quienes que hoy esperan ser libres de esas personas, hay quienes lo dan todo y por tan poco se traicionan, y si ya no la quieres, ¿por qué le mientes ahora? Ay, muy bueno chabón, me encanta, me encanta su voz, y esto que dijo, super, es tal cual, porque si vos realmente querés a una persona, ¿para qué le vas a mentir, no? Se rema juntos hacia un punto sin perderse, no uno a uno, y nadar contra corriente, sé que te quieres lo suficientemente, para hacer el bien que tú te mereces Abre tus alas y sé libre, te lo debes, que el espejo vea, la persona que ahora eres Resisten túneles, si tú eres la luz, dime quién te amará, si no te amas tú, si ya no queda nada, al final quieras tú, sonríes, sueñas, llámate, ¿cómo lo harías tú? Resisten túneles, si tú eres la luz, dime quién te amará, si no te amas tú, si ya no queda nada, al final quieras tú, sonríes, sueñas, llámate, ¿cómo lo harías? Por eso me levanto cada día, luchador y fiel creyente del amor hacia su día, por la gente que yo amo y que me quiere sin medida, esto es por cada lágrima manchada en su sonrisa Resisten túneles, si tú eres la luz, dime quién te amará, si no te amas tú, si ya no queda nada, al final quieras tú, sonríes, sueñas, llámate, ¿cómo lo harías tú? Resisten túneles, si tú eres la luz, dime quién te amará, si no te amas tú, si ya no queda nada, al final quieras tú, sonríes, sueñas, llámate, ¿cómo lo harías? Muy buena la voz, lo que transmitió realmente fue algo increíble y si primero no te amas a vos primero, no pretendas poder amar a los demás, porque realmente uno se tiene que amar primero Me super encantó, muchas gracias por dejarme reaccionarlo, nada, por acá le va a estar apareciendo el mail o también en la cajita de descripción a donde deben mandar su talento Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Descubriendo Talentos, realmente me super encantó este video y lo volvería a escuchar otra vez Nada más para decir, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye ¡Gracias!